Información, las medidas de prevención y detección de la influenza continúan en las escuelas de la capital. Tras un repentino incremento en el número de casos de influenza, la Secretaría de Salud Capitalina y la de Educación Pública implementaron un dispositivo de filtros sanitarios en escuelas primarias de la Ciudad de México a fin de reducir el riesgo de contagio entre los alumnos. A partir del día de hoy, lo que nos pidieron en la escuela fue que los niños vinieran con tapabocas, que hoy va a haber doctores que van a venirlos a revisar para ver cómo se encuentra la salud de los infantes aquí. El filtro inicia en la entrada de la institución, donde se supervisa que los educandos acudan con cubrebocas y se les proporciona gel antibacterial. Posteriormente se realiza una supervisión para detectar síntomas de enfermedades respiratorias y recomendarles que acudan al médico. Es lo que estamos viendo para pasar también a salones y bajarlos y tener que regresarlos. En un dado caso. Ahorita ya hubo un caso de una mamá que nos avisó. A esto se les suma el llamado para que los menores no acudan si tienen síntomas de influenza. Es que también estamos checando constantemente a los niños que no les dé fiebre, que no empiecen con gripa y llevarlos inmediatamente al doctor y que no los presentemos obviamente. Cuando tosemos no debemos cubrirnos con la mano porque cuando saludamos podemos pegar los virus. En caso necesario también podrá llamar al teléfono de medicina a distancia 5132-0909 de la Secretaría de Salud Capitalina. Línea habilitada para que los capitalinos puedan ubicar el centro de salud más cercano a su domicilio y sean valorados por un especialista. Con imágenes de Jorge Barajas, Andrea Díaz, Capital 21.